Una vez más la delincuencia, la extorsión, en este caso apunta a transportistas. Ellos son conductores y cobradores que día a día salen a trabajar, a luchar por un futuro, por su familia. Lamentablemente están denunciando porque están cansados de las extorsiones. Y en este nivel ha llegado inclusive al uso de arma de fuego. Uno de ellos estuvo ayer a punto de ser, de recibir un disparo. Pero nos van a contar los detalles, porque no solamente es el aspecto de extorsión, sino los han enfrentado con armas de fuego. Ayer por la noche, caballero, bienvenido a TV Perú. Lamentamos lo que está aconteciendo, por favor, ¿nos puede dar más detalles? Sí, efectivamente, Cosama, esta amenaza, lo que viene de hace 10 días atrás, que vinieron con una moto y dejando un papel, para que entrega Cosama al dueño de la empresa. Entonces, y la empresa hace la denuncia. Bueno, haciendo la denuncia, bueno, los policías de acá de Tavonsuyo comenzaron a dar vuelta, a estar presentes constantemente, pero esta vez no ha sido acá, sino ha sido en la ruta, que a una de las unidades han intervenido, han subido en un auto. Hubo tres, de los tres subieron dos con revólver a la unidad. A una, a la cobradora, le ponen a la cintura y a otro, ¿no?, al conductor. Y el conductor hace el caso, hizo lo que decía todo, entonces le han querido disparar. Pero al momento en que quiere disparar, se traba el arma. Se traba, entonces no puede, entonces el único es la mente de la madre, dice muchas cosas, todo para acá, y se bajan de la unidad, pero dejando la segunda hoja, ¿no? Segunda hoja, entonces al bajar, hace Cosama bajar, entonces un lauce de 20 metros y ahí se vuelve, ¿no? Ya se normaliza el arma ahí cuando comienza a disparar, ¿no?, a la unidad, Cosama, que habían subido. Pero como ya se volvieron a esta calle y el disparo cae a uno de los vecinos que ven para acá, ¿no? Bueno, gracias a Dios, que ha sido en el brazo, porque si hubiera sido parte del cuerpo, en la cabeza, a otro lado aún, porque como era 9 de la noche, también habría sido una criatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pedimos, verdaderamente, los compañeros acá, lo que vean, verdaderamente queremos que los autoridades ya tomen carta en asunto, no esperemos que nos pase una desgracia a todos, que estamos trabajando, porque todos tenemos familia, que verdaderamente salimos día a día adelante, porque queremos llevar algo a nuestro hogar. Muy claro lo que dice, queremos trabajar, basta de extorsión. Sobre la izquierda, Luis Gil nos mostraba los vehículos de la ruta Consorcio Aire. Estos son los vehículos que ellos utilizan todos los días para trabajar y el caballero nos acaba de explicar que están siendo víctimas de extorsión, pero de amenazas inicialmente. Ayer han llegado a los actos y esperemos que esto acabe acá, porque la policía de Tahuantinsuyo ya se hizo presente, ya cogió la denuncia, está tomando evidencias de lo que ha ocurrido. Por eso, subieron a un vehículo ayer por la noche, amenazaron al conductor, al cobrador y ciertamente, cobradora, y ciertamente los delincuentes, porque son delincuentes, intentaron disparar justo contra el caballero. Lamentamos lo que ha ocurrido. Por favor, nos podría indicar. Ustedes, ¿qué les dijeron a ustedes exactamente? Bueno, buenos días, ante todo, señores de la prensa. Lo que me dijeron es, primeramente, aprovecharon que mis ocupantes del vehículo bajó justo donde estuvo estacionado un automóvil color plomo. Se bajaron, ahí se subieron con el arma, me dieron un papel blanco doblado en dos. ¿Algo decía el papel? Adentro, está escrito, igual que hace 10 días, también, con el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y dice que se tiene que hacer el pago y nos da plazo de 24 horas. ¿El pago a la empresa, el pago a cada unidad? A ver, por favor, señorita, usted que también ha estado, usted es la cobradora, cuéntelo. Sí, buenos días, disculpe. Cuando recibimos el papel, con mi pareja no quiso aceptar el papel, porque él seguía arrancando el carro. Al no aceptar, ellos empezaron a jalar el gatillo de la pistola. ¿A rastrillarlo delante de ustedes? Sí, porque para eso había un señor ahí, un joven ahí en el asiento. ¿Un pasajero? Un pasajero, porque él me tenía primero apuntando a mí. A mí me tenía apuntando en el asiento. Entonces, el pasajero le dice, no, es conmigo, es conmigo, porque yo me puse a llorar nerviosa. Entonces, ahí es donde... ¿Cómo fue dentro del vehículo? Dentro del vehículo. Cuando yo me puse nerviosa, es lo que yo le dije yo a él, que cuando yo me puse nerviosa, es lo que él le dijo a él, que paga el carro. Y como mi pareja no quiso pagar el carro, siguió avanzando. Entonces, ahí es donde ellos se agarran y le empezaron a meter a la madre, y le dijeron que el papel, ya sabe la dueña, ya sabe la dueña lo que tiene que pagar, ya sabe la dueña. Inclusive, hasta mencionaron el nombre del despachador. Entonces, al mencionar el nombre del despachador, también como dice, es como que ellos también supieran quién es el despachador, quién es la dueña. Entonces, como él no quiso parar, es donde le dijeron, le empezaron a meter a la madre y dijeron, no, tú tienes que darle, porque él no quiso. Él levantó su voz y le dijo, no, yo no... ¿Qué pasa conmigo? Entonces, ahí, como me tenían apuntando, el otro chico le dijo, es conmigo, es conmigo, yo también trabajo en la empresa. Dijo así. ¿El pasajero? El pasajero. ¿Dónde estaba el pasajero, por favor? Porque este es un dato importante para la policía, porque este es uno de sus paraderos finales. Estos delincuentes estarían haciendo un seguimiento, no solamente sería algo al paso, sino sabrían dónde llegan ustedes y dónde se ubican. Por favor, las imágenes que suban para que quede muy claro, porque hasta el modo superandi es importante al detectar a los delincuentes. Ya dijeron el dato, han bajado los delincuentes de un vehículo plomo. Plomo, un auto plomo, de lo cual yo estaba sentada acá, el otro pasajero estaba aquí y mi pareja estaba ahí manejando. En eso de que él sube, me apunta a mí, lo que yo estoy sentada, me apunta a mí. ¿Estabas sentada, por favor, en una suerte de recreación, que es información importante? Yo estaba sentada y ellos suben y me apuntan. Entonces, yo me puse nerviosa, me puse a llorar, y el otro pasajero estaba acá y dijo, es conmigo, es conmigo, yo también trabajo en la empresa. Dijo así, él se puso a hablar. Entonces, como yo me puse nerviosa, ellos le empezaron a decir, oye viejo, inventaron la madre, oye viejo, tú tienes que darle el papel, dale a la dueña, empezaron a decir, dale a la dueña. Entonces, él dijo, ¿qué cosa quieres? Dime, habla, ¿qué cosa quieres? Como él no recibía, lo inventaron el papel. Entonces, el chico que estaba ahí sentado le dice, es conmigo, a mí, a mí. Entonces, a él le apuntaron en la cabeza, den los celulares, den los celulares. Entonces, yo no tengo celular, no tengo celular, le dije así. Entonces, agarró y dijo, le apuntaron en la cabeza, ya, yo lo voy a entregar, yo lo voy a entregar, pero cálmate, pero cálmate, yo lo voy a entregar, dijo así. ¿Dentro del vehículo no llegaron a disparar? Sí, porque habían tres chicos, había dos chicas y un chico ahí sentados. Entonces, ahí, ellos no se metieron. Agarraron, le dijeron así, y le quitaron el... A él le dijeron, avanza, como quería que pase el carro, como no lo apagó, dobla a la izquierda, en un lado oscuro, y ellos se bajaron. A ellos bajarse, nosotros venimos, y ahí sueltan la bala. ¿Alguna característica de estas personas, de estos sujetos? Los dos eran jóvenes, eran peruanos, voces peruanos, no eran venezolanos. ¿Altos, delgados, alguna característica? Por debajo, no es ni muy gordo, ni muy delgado, normal. Si yo lo vuelvo a ver, al de Capuchanera, yo lo reconozco, porque hay uno detenido, pero yo sí dije también, que el que está detenido, y estaba ahí, ahí la han encontrado con el revólver. Entonces, al otro es el que lo han agarrado. Ha sido muy amable, y muy valiente. Agradecemos su testimonio, de ambos, y esperemos que puedan continuar, seguir trabajando, de la mejor manera. Esto ha sido el relato claro, directo, de lo que ha ocurrido anoche, y esperemos que no llegue a más. Esperemos que no haya más violencia, que cese esto, que la policía de con ambos sujetos, ya dieron las características, e inclusive, del vehículo, que cerró, de alguna forma, a la empresa de transportes, Consorcio AID, la que realiza la ruta, desde Lima Norte, hacia el Callao, y bueno, la realidad, es que las extorsiones, pasaron de simples, entre comillas, amenazas, a actos violentos, y en donde, lamentablemente, sí hubo disparos, y hay un vecino, que está ahorita, en atención médica, porque el disparo, habría caído sobre su brazo, un vecino, que estaba transitando, por el vecindario, y lamentablemente, aún está delicado, haremos seguimiento, también, a su estado de salud, mientras esperemos, que la policía, resuelva, lo que demandan, los trabajadores, del consorcio, AID, compañeros.